Cuando una persona tiene parásitos, puede experimentar una variedad de síntomas y complicaciones dependiendo del tipo de parásito y la ubicación de la infección. Algunos posibles efectos de tener parásitos incluyen Malestar gastrointestinal Los parásitos intestinales pueden causar síntomas como diarrea, estreñimiento, náuseas, vómitos, dolor abdominal y pérdida de apetito. Pérdida de peso inexplicada Algunos parásitos pueden interferir con la absorción de nutrientes en el intestino, lo que puede llevar a la pérdida de peso sin una causa aparente. Fatiga y debilidad Las infecciones parasitarias pueden agotar los nutrientes esenciales del cuerpo, provocando fatiga, debilidad y falta de energía. Problemas dermatológicos Algunos parásitos, como los ácaros o las pulgas, pueden causar picazón intensa en la piel, erupciones cutáneas, enrojecimiento o irritación. Trastornos del sueño Algunos parásitos pueden afectar los ciclos de sueño y provocar insomnio, pesadillas o alteraciones en la calidad del sueño. Alergias y sensibilidades Algunas personas pueden desarrollar reacciones alérgicas o sensibilidades a ciertos parásitos, lo que puede manifestarse como síntomas respiratorios, erupciones cutáneas u otros signos alérgicos. Alergias y sensibilidades a ciertos parásitos, lo que puede manifestarse como síntomas respiratorios, lo que puede manifestarse como síntomas respiratorios, lo que puede manifestarse como síntomas respiratorios. Alergias y sensibilidades a ciertos parásitos, lo que puede manifestarse como síntomas respiratorios, lo que puede manifestarse como síntomas respiratorios, lo que puede manifestarse como síntomas respiratorios.